Música La 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 Los ojos alientes brindando amores, brindando amores La peineta adornada con muchas flores Soy de Sevilla, soy de Sevilla y me llamo en carnal a la gitanía Música Tengo el corazón gritado, tengo el alma fría Música Y llamo en mi penasaje de caramelo La cigarrera Música Si Carmen tuvo amores con el camillo, con el camillo Yo estoy loca perdida por un cigillo Música 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 Tengo el corazón gritado, tengo el alma trionera Y llevo en mi penasaje de caramelo La cigarrera Música 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 Música